El técnico de la selección mexicana Gerardo Martino llegó a 19 victorias en 22 partidos disputados después del triunfo que consiguió el triante Japón. Martino se colocó en la undécima posición de entrenadores con más victorias al frente de la selección mexicana y comparte el lugar con Miguel Herrera. La diferencia es que el Piojo necesitó 37 encuentros para llegar a 19 triunfos, mientras que Martino lo hizo en 22 compromisos. Aún se encuentra lejos de Ignacio Trelles y Boramilutinovic, que tienen la marca de 50 triunfos al frente de la selección mexicana. El argentino cuenta con un porcentaje de efectividad del 89.3%, números que nunca fueron alcanzados por un técnico de la selección mexicana. Martino asumió el timón del tricolor en un amistoso disputado el 22 de marzo de 2019 y que terminó con victoria tricolor 3x1 ante Chile. La única derrota en su gestión fue ante Argentina en septiembre del año pasado, además de empatar con Costa Rica en la Copa Oro 2019 y con Argelia en choque amistoso. Con la victoria entre Japón, México cierra el año en la que disputó cinco partidos, uno en el Estadio Azteca, dos en Holanda y un par en Austria. Además, el tricolor finalizó el 2020 de manera invicta, después de ganar cuatro partidos y un empate. México no terminaba un año invicto desde 1989, tuvieron que pasar 31 años para culminar un año sin perder. México no pudo disputar ningún partido en Estados Unidos, a pesar de que se tenían programados algunos duelos en el 2020, ya que se cancelaron debido a la pandemia del COVID-19. Gerardo Martino tiene en sus convocatorias más recientes a uno de los mejores goleadores del trim y cuyo fútbol ha ido en ascenso. Con el tanto ante Japón, Raúl Jiménez llegó a 26 anotaciones ante selecciones A y en cualquier competencia. Está a solo un tanto, Diego Sánchez y a dos de Luz García y Andrés Guardado. Aunque el Tata no ha considerado a Javier Hernández, quien es el máximo goleador en la historia de la selección mexicana con 52 tantos. Debido al pobre rendimiento de Chicharito que ha mostrado con el Galaxy de Los Ángeles, la selección mexicana iniciará su camino rumbo al Mundial de Qatar en junio del próximo año ante Jamaica, según el sorteo realizado por la CONCACAF. Las selecciones de Honduras, Estados Unidos y Costa Rica deberán esperar los resultados de la fase 2 de la eliminatoria para conocer a sus rivales. Las rondas culminarán hasta marzo de 2022. Los tres primeros ganarán su boleto a Qatar, mientras que el cuarto clasificará para el repechaje intercontinental de la FIFA, programado para junio de 2022. El 2021 será eliminatorio para la selección mexicana de Gerardo Martino, que su principal logro independiente de los buenos números que tiene, es haber obtenido la Copa Oro en el 2019. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!